Quiero fortalecer el Departamento de Comunicaciones. El Departamento de Comunicaciones debe aprovechar los avances tecnológicos que el mundo moderno nos está ofreciendo y vamos a prestar un servicio, no sé si de un canal de televisión o streaming, pero queremos estar permanentemente transmitiendo los distintos eventos que se desarrollen en el territorio nacional. El Comité Olímpico Colombiano viene siendo pionero en América Latina para temas digitales. Fuimos los primeros en tener una aplicación móvil dedicada. Los más destacados en el estreno de la página web del proyecto COMPAS. Fuimos ejemplo de cómo presentar un proyecto de telecomunicaciones. Después de Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, somos quintos en cantidad de seguidores de redes sociales en América. Ya nos acercamos al medio millón de usuarios. Entre los 205 países del Comité Olímpico Internacional, ocupamos la casilla número 15 en manejo de redes sociales. Vivimos una transformación digital y seguimos creciendo, soportados en nuestros 86 años de historia de altos logros deportivos, conociendo nuestros valores olímpicos de la amistad, la excelencia y el respeto. Ahora, con el respaldo del Comité Ejecutivo para el periodo 2021-2025, el Comité Olímpico Colombiano lanza un nuevo proyecto. Presentamos el Canal Olímpico de Colombia. Un canal digital dedicado a la transmisión de eventos deportivos y académicos al servicio de nuestras federaciones. Con una parrilla de programación las 24 horas, los 7 días de la semana. Eventos en vivo, análisis de especialistas, entrevistas a fondo, recuerdos de las hazañas de nuestros atletas, noticias de las federaciones y mucho más. El Comité Olímpico Colombiano le apuesta a un servicio de streaming de primer nivel para nuestras federaciones. Fortalecemos la marca del Comité Olímpico Colombiano como la principal entidad deportiva de altos logros en Colombia. El Canal Olímpico de Colombia. El Canal Olímpico de Colombia.